Shalom, shalom a todos que están mirándole a hablar Davino Moshe Otero de los caminos de Israel. Y estamos continuando lo que es el libro, el primer libro de los profetas, el libro de Samuel, de Shumuel. Y estamos ahora en la lectura del capítulo 9. Ya habíamos hecho comentario del capítulo 8. Y ahora vemos el resultado de las palabras del Eterno a Shumuel, que dice claramente, oye su voz y proclama sobre ellos un rey. Y entonces dijo Shumuel a la gente de Israel, vaya cada uno a su ciudad. Y ahí introduce lo que es el capítulo 9. Y leemos, y había un hombre de Binyamin, que su nombre era Kish. Hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Berjorat, hijo de Afia, hijo de Binyamin, que era un hombre valiente. Él tenía un hijo llamado Shaul, joven, hermoso. No había un hombre entre los hijos de Israel más hermoso que él. De hombros arriba, era el más alto de todo el pueblo. Hermoso que él, dos hombros arriba, era él el más alto de todo el pueblo. Y se habían perdido las asnas, las asnas de Kish, el padre de Shaul. Por lo que dijo Kish a Shaul, su hijo. Toma ahora contigo, alguno de los mozos, y levántate y ve y buscad las asnas. Pasó por el monte de Ifraim y pasó por la tierra de Shalisha, pero no las encontraron. Pasó por la tierra de Shaalim y no se encontraban. Pasó por la tierra de Binyamin y no las encontraron. Ellos llegaron a la tierra de Suf, cuando entonces Shaul dijo a su mozo, su ayudante, que estaba con él. Ven y volveremos, porque quizás dejaré, dejará mi padre de preocuparse por las asnas y se preocupará por nosotros. Y contestó el mozo a él, he aquí ahora que hay un varón de Dios que está en la ciudad. El hombre es respetado y todo el que dice, profetizando, acontense. Y esta es una indicación de cómo se sabe que es un verdadero profeta o no, que lo que dice se logra. Ahora vayamos ahí y tal vez nos diga el camino nuestro, porque fuimos. Entonces Shaul dijo a su mozo, pero he aquí que si vayamos, vamos, que presente llevaremos al hombre. Porque el pan se acabó y de nuestras alforjas no tenemos ningún regalo para llevar al varón de Dios. ¿Qué haremos? Y volvió el mozo a responder a Shaul y dijo, he aquí, se haya en mi mano una moneda de la cuarta parte del shekel de plata y se lo daré, pues al varón de Dios nos indicará nuestro camino. Es interesante, de aquí saca la tradición de que cuando se te pierde algo, se te olvidó donde dejaste la llave, le pones una moneda en la pusca, en la alcancía, con este fin de poder aclarar su mente y a la misma vez encontrarlo. Interesante esta conexión. Anteriormente en Israel, así decía un hombre cuando iba a consultar a un profeta de Dios, vengan y vayamos al vidente. Porque el que llaman profeta hoy, antes era llamado vidente. Entonces dijo Shaul a su mozo, bien has hablado, ven y vayamos. Y fueron a la ciudad donde hallaba el varón de Dios y ellos estaban subiendo por la cuesta de la ciudad. Cuando encontraron doncellas que salían para sacar agua y dijeron, está aquí el vidente. Y ellas le contestaron, dijeron, sí, está aquí se halla delante de ti. Apresúrate ahora que hoy ha venido a la ciudad porque ofrece un sacrificio hoy el pueblo en el altar. Y cuando entre en la ciudad enseguida, lo encontrarán antes de que suba hacia el altar para comer. Porque no comerá el pueblo hasta que él haya llegado, por cuanto él bendecirá el sacrificio. Después de esto comerán los convocados. Ahora suban porque a él ahora lo encontrarán. Y subieron a la ciudad y cuando ellos encontraban dentro de la ciudad, es aquí que Shumuel salía a su encuerdo. Para subir al altar y en pero el eterno había revelado al oído de Shumuel. Un día antes que viniera Shumuel diciendo, como a esta hora del día, el día de mañana, enviaré a ti un hombre de la tierra de Benyamin y lo ungirás para ser príncipe sobre mi pueblo Israel. Para que sepa de esta expresión que lo ungirás, Mashiach, lo ungirás el profeta Samuel. Ahí es donde inicia la idea de Mashiach, la idea de ungido por Dios, ungido por mano de un profeta. Y dice, ungirás para ser príncipe sobre mi pueblo Israel y él salvará a mi pueblo de mano de los pelestín. Porque vi la opresión de mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Interesante que algo parecido está ocurriendo en Eretz Israel, en la cual los pelestín también siguen con su misma mentalidad. Falta lo que es que alguien entre Israel, que sea líder, haga lo mismo. Cuando Shumuel vio a Shaul y el Eterno le dijo, he aquí el hombre sobre quien te dije, este dirigirá a mi pueblo. Y se acercó Shaul a Shumuel junto al portón de la ciudad y dijo, lo ruego me digas dónde está la casa del vidente. Y respondió Shumuel a Shaul y dijo, yo soy el vidente, sube adelante a mi altar, de mí al altar y comerán conmigo hoy. Y te enviaré por la mañana. Todo lo que tienes en tu corazón te lo diré. En cuanto a las asnas que se te perdieron hace ya tres días, no pongas tu atención a ellas porque han sido halladas. Pues, ¿para quién es todo lo más preciado de Israel? ¿Acaso no es para ti y para toda la casa de tu padre? Pero respondió Shaul y dijo, ¿acaso no soy yo, Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel y de mi familia menor de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué entonces me has dicho esto? Entonces tomó Shumuel a Shaul, a su mozo y los trajo al salón y les dio lugar a la cabecera de los invitados que eran unos treinta hombres. Y dijo Shumuel al cocinero, trae la porción que te di, de la cual te dije ponlo aparte contigo. Y levantó el cocinero del sacrificio, el muslo con lo que estaba sobre él y lo colocó delante de Shaul y dijo Shumuel. Y dijo Shumuel, he aquí la porción reservada para ti al decir al cocinero cuánto gente invité. Y comió Shaul con Shumuel en ese día. Y cuando bajaron del altar a la ciudad, habló Shumuel con Shaul sobre el terrado. Y madrugaron y fue cuando subió el alba que llamó Shumuel a Shaul a la azotea diciendo, levántate, te enviaré. Y entonces se levantó Shaul y salieron los dos, él con Shumuel afuera. Y cuando ellos bajaron al extremo de la ciudad, entonces Shumuel dijo a Shaul, di al mozo que pase delante de nosotros y el mozo pasó y tú párate como hoy para que te haga oír las palabras de Dios. Y aquí inicia lo que es la vista antes de ser ungido Shaul como rey sobre Israel. Unas cosas que básicamente en esta lectura aprendimos, primeramente el profeta unge a un miembro de la casa de Israel en particular, Benjamín, que es, se puede decir, lo más inisificante de entre su familia y de entre todo Israel. Sin embargo, vemos que Dios escoge algo que no necesariamente la gente ve. Pero era el mozo, era de una altura muy grande, era alguien que tenía lo que es la carisma del Iren. Y es aquí que Shaul es nombrado en el siguiente capítulo como rey sobre Israel como príncipe. Y aquí inicia todo el proceso de lo que es la unción del Mashiach y todo lo que en sí corresponde al proceder y el protocolo de un ungido de la casa de Israel. Ya en el próximo video vamos a estar haciendo comentarios de cada versículo de este capítulo 9. Shalom.